El análisis de los archivos existentes y búsqueda de la información relevante en la materia. Se va a hacer un trabajo con los jerarcas de todos los organismos del Estado para una verificación de la existencia de documentación de interés en esta materia y la comunicación correspondiente al grupo de trabajo. En este sentido se maneja un concepto de archivo muy amplio, no sólo el que habitualmente conocemos. Documentación dispersa en diferentes organismos pueden ser elementos importantes a los efectos de las investigaciones. A partir de esa información se va a buscar la reconstrucción, o si se quiere, la trazabilidad, el desmenuzamiento de los acontecimientos en cada caso. El grupo de trabajo va a elaborar un informe sobre el estado de la situación de acceso a la información que pueda contener elementos de interés para las investigaciones judiciales o extrajudiciales y hará las recomendaciones pertinentes de entenderlo. ¡Gracias!